¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción a una nueva joyita sudamericana. En este caso de quien estamos hablando no le voy a dar mucho suspenso, ya lo están leyendo en el título. Estamos hablando del gran Miguel Terceros, un futbolista de Bolivia, un joven, una joyita que cumplió hace semanas nada más, 18 años, y se selló el vínculo, digamos, con Santos de manera profesional. Ya voy a ir con esa información, pero antes de todo eso te voy a pedir que te descargues JuanFútbol, que va a estar en el primer comentario fijado, y de esa manera te vas a enterar cuándo le toque debutar, porque a partir de junio va a poder jugar Miguel Terceros en la plantilla de Santos, a partir de ahí lo va a poder inscribir en todas las competiciones. Por eso, si te querés enterar al instante de los resultados de Santos, de cuándo juegue terceros, terceros, perdón, o incluso de cuándo juegue algún boliviano que esté en el fútbol brasileño, o que quieran ver, por ejemplo, los goles de Moreno Martins en Cerro Porteño en estos momentos, bueno, se descargan JuanFútbol y se lo marcan como favorito el club, o el jugador en particular, y de esa manera les va a llegar notificaciones al instante. Así que ahora sí, vamos a ir con el video, que vamos a reaccionar, claro está, a las mejores jugadas de Miguel Terceros. Hay pocos videos todavía, en la plataforma no los subieron mucho a YouTube, pero con el pasar de tiempo se van a ir dando cuenta de lo clave que es este futurista para la selección boliviana. Ustedes saben que a mí siempre me gusta ser objetivo en estos videos, siempre hablo desde mi punto de vista, siempre hablo con datos y también opino un poco sobre el juego, y saben que si es un jugador que la va a romper, lo vamos a traer siempre. Y en este caso, para nosotros, es uno de los futbolistas que la va a romper, es una promesa, es una joyita del fútbol boliviano, y me entusiasma bastante la nueva generación, la nueva camada que se está generando en Bolivia, de la mano de los Vaca, por ejemplo, que ya están asentados en la selección, o que ya tuvieron sus partidos, y de la mano de jugadores como, por ejemplo, Miguel Terceros, que van a tener oportunidades, claro está, en la selección mayor, y que de a poquito van a empezar a sumar minutos, y van a empezar a fortalecer una selección boliviana, que yo les digo, no sé si en las próximas eliminatorias, pero algún batacazo van a meter. Estoy un 90% seguro de que un batacazo van a meter, porque la verdad es que confío mucho en esta camada nueva, así como lo dije con Venezuela en su momento, que tenía una gran camada y la sigue teniendo, y probablemente estas eliminatorias que se van a venir post-Catar, van a ser claves para Venezuela, para ver para qué está la Binotinto, porque encima tiene un buen técnico. Bueno, en este caso a Bolivia le pasa lo mismo, pero no sé si para estas o para las otras. Tengan en cuenta que este chico tiene 18 años, tiene mucho por delante, y puede pasar lo que le pasó a Ecuador, por ejemplo, que con futbolistas muy jóvenes terminó clasificando a un Mundial, o también puede pasar que necesiten un poco más de adaptación, pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, claro está. Así que ahora sí, si les parece, vamos a darle play a lo que son las mejores jugadas de Miguel Tercero, los voy a invitar a que se suscriban y que activen la campanita, y cómo no, que me dejen en los comentarios si hay alguna otra joya del fútbol boliviano, alguna joya boliviana que quieran que vea de afuera, me lo dejan en los comentarios que con gusto lo vamos a hacer, así como hicimos video de Henry Vaca, creo que Cuellar también estuvimos, puede ser que con un video de él, en el canal está. Y bueno, en este caso lo tenemos a Miguel Terceros, un futbolista enganche barra extremo, porque puede jugar por las dos bandas o puede jugar como enganche. A mí la verdad es que con la calidad que tiene y con la destreza con la que se mueve dentro de la cancha, me gustaría verlo en una posición de enganche. Me gustaría también, por qué no, ver a Moreno Martins siendo abastecido por este chico. Que siga jugando Moreno Martins porque está más vigente que nunca, loco. Y quizás en una de esas pueda aportar esa experiencia que él tiene en el lomo, que él tiene en la espalda de cargar siendo uno de los goleadores históricos de las eliminatorias, por ejemplo, y tener la posibilidad de tener a un juvenil como es Miguel Terceros, que miren cómo asiste, miren este tiro libre es hermoso. Al primer palo se la deja en el pie como diciendo toma, metelo. Y no sé si pica y entra o qué, pero bueno. Otra de las cosas por las que traigo la reacción a Miguel Terceros es que me fascina ver futbolistas que marcan la diferencia en el uno contra uno. Que no necesitas de hacer un pase para romper líneas, sino que dándosela él puede sacarse dos marcas de encima con una gambeta. Y bueno, eso es algo muy bueno. También tiene recuperación, claro está, por supuesto. Estadística no tengo en este caso sobre Miguel Terceros porque no debutó en Primera División, por lo tanto datos no hay. Pero tiene 18 años y le queda mucho por delante. O sea, para mí no está ni cerca de explotar al nivel que va a poder llegar a tener en un futuro Miguel Terceros. No sé si me expliqué bien, creo que sí. Pero no está ni cerca de explotar al nivel que va a tener. O sea, todavía le falta mucho, tiene que seguir creciendo, se tiene que mantener con la humildad que lo está caracterizando hoy en día. Porque estuve leyendo bastante en las redes sobre Miguel Terceros y la mayoría coincide en eso, en que es un futbolista muy humilde, que no es indisciplinado, que se entrena muy bien en la semana. Entonces esas cosas son positivas de cara a un futbolista porque el futbolista tiene que ser profesional primero y obviamente después el resto llega. Me gusta mucho esto que están viendo acá en pantalla. O sea, el estar de extremo, encarar, sacarse una marca de encima, tirar un pase, asistir a sus compañeros, esa es otra de las cosas que más me gusta. Este tiro es muy bueno, es una de las características de él, el enganche al medio y patear con la zurda. La zurda para mí es la pierna, o sea, por defecto que tiene este señor, que tiene Miguel Terceros. Y una de las cosas que les iba a comentar es que, como bien dije en la introducción, va a poder jugar con Santos a partir de mitad de año. ¿Por qué? Hace dos semanas cumplió 18 años, firmó su primer contrato profesional, estaba esperando eso Santos. A partir de ahí lo pueden anotar, que lo van a empezar a anotar en mitad de año, que es cuando se abre el mercado de traspasos. Y le van a poner una cláusula de 100 millones de dólares. O sea, yo no creo que a cualquier futbolista le pongan una cláusula de 100 millones. Por esto también digo que es una de las joyas que más hype está generando últimamente. Como les digo siempre, hay que ir con tranquilidad, paso a paso. No se tiene que desesperar ni Bolivia, ni Santos en acelerar las cosas. Hay que llevarlo tiempo al tiempo. Y como digo siempre, no hay que inflar. No hay que inflar. Ustedes saben que a mí me gusta hablar del juego, que en este caso hay muchas cosas que me despiertan interés para verlo jugar a Miguel Terceros en primera. Pero en ningún momento les voy a decir que es el mejor futbolista del mundo ahora mismo. No, no, no. Hay que ir con tranquilidad. Estamos viendo sus mejores jugadas en lo que son las selecciones inferiores de Bolivia. Las divisiones inferiores, mejor dicho. Lo vemos jugar muy bien. Vemos que resalta en el nivel de las divisiones inferiores. Pero hay que ver cómo se va a moldar a primera división. Todo jugador lleva su adaptación en cada competición y en cada club y en cada categoría. Lleva su adaptación. Por eso es que tenemos que ir tranquilos, paso a paso. Lo vamos a ir siguiendo de cerca. Claro está, está en Santos, así que a la vista de todos va a estar. Y obviamente que en los partidos en los que juegue, en los que esté y en los que rinda, vamos a estar ahí para hacer el análisis y traérselo a ustedes informando. Pero para no perdérselo, se tienen que suscribir y activar la campanita. Ahora sí. Pero ven, estas cosas son las que me gustan. El encare, el enganche al medio. En este caso jugando contra Perú, si no me equivoco. Encarar constantemente buscando el área rival, el arco rival. Buscando jugadores también, sus compañeros, asociarse con ellos. Si se dan cuenta, en la mayoría de las jugadas que estamos viendo, está claro que es un resumen de mejores jugadas. En la mayoría de las jugadas lo vemos que nunca hace una de más. Siempre que tiene un compañero libre se la pasa. Miren este pase filtrado, es hermoso. Es hermoso. Es un pase de futbolista que tiene visión. O sea, que está un escalón más arriba del resto en cuanto a visión de juego. Porque ese panorama, vos lo podés ver desde acá arriba. Pero desde ahí abajo es muy complicado de ver un pase ahí. Me hace acordar mucho a los pases que mete. No es una comparación. Simplemente les digo que me hace acordar a los pases que mete de Bruin. En el Manchester City. Que mete un pase filtrado que no ve nadie. Bueno, esos pases me hacen acordar mucho a eso. Y por supuesto, nada. Tiene mucho por mejorar. Claro está. Físicamente lo veo muy bien. Lo veo un jugador que no es muy chico. Ni tampoco es muy alto. Entonces eso le facilita un poco la explosividad. Miren, lo tienen que agarrar de la camiseta para frenarlo. Terrible. Pero bueno, como les dije en la mitad del video. Me pone contento ver a la selección boliviana sacando talentos. Sacando joyitas. Henry Vaca, como les dije, es un futbolista un poco indisciplinado. Pero que le va a aportar mucho en cuanto al juego a la selección boliviana de cara a futuro. Después tenés a Ramiro Vaca también, que es un muy buen jugador. Tiene garra, tiene coraje. Se lo nota muy bien físicamente también. También, nada. Hay muchos futbolistas por los que apostar, digamos. Y por los que entusiasmarse también. ¿Por qué no entusiasmarse con poder hacer una buena eliminatoria en la que viene? No sé si va a ser la que viene, la que mete al Batacazo. Pero es una predicción que acá tiramos desde Sudá. Yo creo que próximamente Bolivia va a estar ahí metida. Por lo menos entre los primeros cinco va a estar metida. O sea, yo no sé si va a clasificar o no. Pero va a pelear hasta el final en una de las próximas eliminatorias. No sé cuál va a ser. No sé si va a ser la próxima o la otra. Pero la vas a vivir, por supuesto, como siempre. Por acá por la pantalla de Sudá. Bueno, terrible la verdad. Me encantó. Me gustó mucho el juego de Miguel Terceros. No lo conocía. Les voy a ser sincero. Me lo dijeron en los comentarios en el último video que subí. Que no me acuerdo a quién estaba reaccionando. Pero me dijeron, hace un video de Miguel Terceros. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Y acá estamos con el análisis. Con la reacción, por supuesto, a las mejores jugadas. Y como les dije, lo vamos a seguir de cerca. Es un futbolista para entusiasmarse. Para seguir de cerca. Para llevarlo a paso a paso. Para estar tranquilo. Y no inflar. Vuelvo a repetir eso porque para mí es fundamental. No hay que inflar a los juveniles. Hay que ir tranquilos. Hay que ver cómo se desarrollan ellos. Cómo crecen. Y hay que acompañarlos. Es de la única manera que nosotros podemos ayudar desde acá afuera. Por lo tanto, a Miguel Terceros lo vamos a acompañar en el Santos. Y claro está que vamos a traer videos. Así que nada. Estén atentos al canal. Suscríbanse. Activen la campanita. Gracias por estar ahí, sudamericanos. Próximamente se vienen los directos. Atentos a la plataforma morada que van a tener en el primer comentario fijado. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Y chau. Chau.